Os voy a contar el cuento de la princesa y el guisante, con una técnica que se llama Kamishibai, drama en papel. Tenéis que estar muy atentos, porque los personajes de este cuento son todo formas. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero tendría que ser una princesa de verdad, así que viajó por todo el mundo para encontrar alguna. Pero siempre había algún problema, princesas había de sobra, pero que fueran princesas de verdad no estaba del todo claro, siempre había algo que no estaba del todo bien, así que volvió a su casa preocupado, porque tenía muchas ganas de encontrar una auténtica princesa. Una noche, hacía un tiempo espantoso, había relámpagos y truenos, y llovía cántaros, era horrible, llamaron a la puerta y el viejo rey fue a abrir. Allí fuera había una princesa, pero Dios mío, qué aspecto tenía con aquella lluvia y aquella tormenta. El agua le escurría por el pelo y la ropa, le caía desde la nariz hasta las punteras de los zapatos y le salía por los talones. Ella dijo que era una auténtica princesa, pero bueno, ahora veremos, pensó la anciana y no dijo nada. Entró en el dormitorio, quitó toda la ropa de la cama y puso un guisante sobre el somier de tablas. Luego agarró veinte colchones y los puso encima del guisante y luego veinte dredones de plumas encima de aquellos colchones. Allí dormiría aquella noche la princesa. Por la mañana le preguntaron que qué tal había dormido. ¡Oh, terriblemente mal! Dijo la princesa. Casi no he podido pegar ojo en toda la noche. Dios sabe lo que habría en esa cama. Debajo había algo muy duro y tengo todo el cuerpo lleno de moratones. ¡Es horrible! Así pudieron comprobar que era una princesa de verdad, pues había notado el guisante a pesar de los veinte dredones y los veinte colchones. No podía haber nadie tan sensible a no ser que fuera una auténtica princesa. Y el príncipe se casó con ella, porque ahora sí que era una auténtica princesa. ¿Y el guisante? ¿Qué pasó con el guisante? Está en un museo para que todos podáis ir a verlo. No iba a verlo. Gracias por ver el video.